La joven Claudia Palmira Montalvo Acosta La PAMI fue acusada de trata de personas y estar vinculada, a través de una de sus víctimas, a la desaparición de cuatro jóvenes de ese municipio del sur del estado, registrada desde el mes de mayo, esto luego de la denuncia de dos jóvenes, y al concluir que la desaparición de dos enfermeras pudieron ser por trata de personas, ya que las mujeres aparecieron, en un catálogo de escorts, propiedad de la PAMI fue llevada ante el juez de control penal Alejandra Ramos, quien ordenó realizar una audiencia privada debido a que estarían presentes dos jovencitas víctimas que denunciaron, y se presentarían además identidades de otras ocho posibles afectadas por el negocio ilícito que se le atribuye a Claudia Palmira, que a su vez se encuentra relacionado con otras actividades delictivas del cártel de Sinaloa. Al detenerla, la trasladaron de inmediato a la ciudad de Chihuahua, donde el juez de control le dictó prisión preventiva, y quedó en el cerezo de Aquiles de Cerdán para el seguimiento de la investigación. El catálogo y la desaparición de jóvenes en Parra antes de ser llevada a su audiencia de vinculación a proceso, la FEM logró acreditar que la acusada de tratar con mujeres en Parral, mantenía un vínculo de amistad con la estudiante Mayra Guadalupe Mendoza Adame, quien hace tres meses desapareció con un grupo de enfermeros dentro de aquella ciudad. La PAMI Acosta, como era apodada en aquella ciudad, coordinaba una red de trata de mujeres según la investigación que sostiene la Fiscalía General del Estado, donde Mayra Mendoza era su amiga según se ha logrado confirmar en las redes sociales, donde se acreditó que ambas llevaban varios meses compartiendo información. El día de ayer, el periódico de información Código 13 publicó un supuesto catálogo que era enviado a los clientes de la PAMI para seleccionar a la mujer de su agrado, donde se incluían fotos de Mayra Guadalupe Mendoza, el cual ya se encuentra en investigación por la Fiscalía General del Estado, para determinar la veracidad de este presunto catálogo de mujeres. En este álbum de imágenes que había sido subido a las redes sociales y bajado en cuestión de algunas horas, estaba concentrado de varias mujeres, 10 aproximadamente, quienes contaban con 18 a 25 años de edad, todas de complexión delgada, posando frente a algún espejo o tomadas por otras personas, pero siempre de cuerpo completo. Te puede interesar, de dos balazos, escolta evita que asalten a su jefe en banco de Polanco el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, dijo que se encuentran investigando a través de la policía, cibernética la veracidad del catálogo de las presuntas tratantes de Palmira, por lo cual no han determinado si es falso o verdadero que las mujeres mostradas eran las que ofrecía la hora detenida. Dejó al descubierto una red de trata, es la que coordina las actividades en aquella región, se va a explotar en la investigación complementaria que podamos extender la responsabilidad, se llevó a cabo la formulación de la imputación, vamos a pasar a la etapa de investigación complementaria, desde luego se busca erradicar ese tipo de conductas, comentó el fiscal. A Claudia Palmira Montalvo Acosta se le ha acreditado el delito de trata de personas, donde una menor de edad tuvo la voluntad de denunciarla a las autoridades, luego de que fuera reportada como desaparecida, durante este año, cuando familiares desconocieron de su paradero, pero la menor era vendida por la PAM y algunos hombres. Según esas investigaciones, la PAMI además hostigaba a las mujeres vía redes sociales, para que le pagaran su comisión por los servicios que brindaban a los clientes que ella les contactaba. Siguen desaparecidos estudiantes de Parral tras la audiencia en la que Montalvo Acosta fue vinculada a proceso, y se dictó un año de prisión preventiva, el Ministerio Público dio a conocer que buscará acreditarle delitos contra 10 víctimas de trata de personas, así como aportar elementos para la investigación de la desaparición de los cuatro jóvenes de Parral, cuyo destino aún no ha logrado establecerse. Para la fiscalía existe un nexo de la mujer con la desaparición del mes de mayo, de cuatro jóvenes, tres de ellos estudiantes de enfermería de Parral, Sigrid Casandra Díaz Huerta y Mayra Guadalupe Mendoza Adame, de 21 años y Osvaldo Galván Rodríguez, de 22 años, así como una menor de edad de nombre Merari, pero no se ha determinado la forma en que pudo intervenir en este delito, más allá de la amistad o cercanía que tenía con una de las víctimas. Las investigaciones se mantendrán abiertas, avisó oficialmente el MP al terminar su ronda de imputaciones ante la jueza que presidió la audiencia. Lee también, Sociedad Alerta en Puebla por chat masivo de WhatsApp que comparte porno justicia detienen a mujer implicada en hechos violentos en recto.